Música 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 Me ha pasado en la experiencia del XCM que tampoco lo será ni de hecho lo estoy contando otra vez Hay un montón de mediciones de como soy y tal Este es el video Bueno, no lo voy a poner porque es malo ponerlo, pero este es el día del saldojo de la copa de la copilona el 27 de junio que todas vimos por la tele de la 3 que estaba ahí, Susana Grisos no lo pongo porque todas habéis visto el video Susana Grisos, Cantó, Canturiano, la gente de Barcelona no estaba muy no pudo contarlo muy bien en ese momento porque les habían dicho que estaban quitando los ordenadores fue ahí por la mañana y no estaban muy rizados y eso lo tuiteamos desde Acampada Sol que mucha gente estaba siguiendo Acampada Sol pero Acampada Sol era yo en mi casa en pijama viendo Antena 3 no tenía más que... era eso, ¿no? Entonces, hay un momento del video este en el que se escucha un boom y el cámara se mueve y la reportera me dice ¿le han dado? y dice sí entonces yo veo eso y tuiteo le han dado el cámara de Antena 3 y un tertuliano que está allí dice, estoy leyendo en redes sociales que le han dado el cámara era así o sea lo que le decía antes de el cucherío de un periodista que está viendo eso con sus propios ojos y que una pringada como soy yo en mi casa en pijama cuento algo que él como lo ve en redes sociales que es esa palabra que utilizan cuando se le entrega Twitter le da credibilidad más credibilidad que a sus propios ojos o se le fijan detalles en los que no se ha estado fijando viendo la conexión de su periodista ese tipo de cosas terribles para cualquier persona que tenga cualquier sensibilidad por lo que es el periodismo pasan y a veces las podemos aprovechar bien lo han pegado por la cámara de Antena 3 y luego el tío preguntó y esto es otro día en Madrid en el Retiro en verano se hace un foro allí con muchos grupos de trabajo contando sus historias y aparece Stiglitz, Premio Nobel de Economía y de ahí el discursito luego nos enteramos que había ido por la mañana la reunión con Rubalcaba y por la tarde se vino a XM que eso no lo sabíamos entonces y contó allí y tal y estábamos tuiteando los tuits anteriores a esto eran citas textuales entre comillas y al final del todo pues ya como mira ya el tío se ha ido y como si veis el tuit de Stiglitz ha acabado su intervención esto no funciona hay que cambiarlo pero no tiene comillas con lo cual es un resumen pues al día siguiente portada del público y así fue como yo escribí la portada del público en el nombre de un premio Nobel de Economía como he hecho hay un montón de ejemplos más y podéis usarlos y tenéis que aprovecharos de esto tenéis que aprovecharos de la inestitud de los periodistas que dan lo que leen en Twitter como cosas que pasan la experiencia que puede comentar también o puede comentar José también no es con Twitter sino con las notas de prensa cuando tú grabas una nota de prensa bien hecha de un desalojo de una manifestación de un no sé qué tienes casi seguro garantizado que van a copiar y a pegar y a decir lo que tú quieras el ABC de Sevilla ha sido nuestro vocero durante muchos años porque me interesaba atacar al PSOE y directamente copiaba y pegaba lo que tú decías te publicaba las notas el ABC de Sevilla era Europa Press antes Europa Press es 4 becarios recibiendo notas de prensa corta, pega, tira pero las notas de prensa está un poquito más saturadas lo cual también de Twitter es que tienes que leer menos y te terminan trabajando es rollo teletipo es el teletipo del siglo XXI eso sería otro taller pero vamos cuando se abre la nota de prensa escribirlo en tercera persona no vamos a... y cuando hacías eso te cortaban y pegaban claro si la nota de prensa está y además cuando se acostumbran dice este ya me lo manda no va a poner vamos todos a ocupar si la nota de prensa está escrita copiando el modelo de redacción periodística la ley es que no es un fuerte de alguna copiante si mandamos un panfleto un manifiesto se tiene que molestar en esta forma y a veces puede que ni lo copien porque que pereza lo ocupa esta otra vez pero si le mandas algo que ellos puedan corta pegar y en 5 minutos tiene Europa Press otro teletipo más y cumple el cupo de teletipos que tengo que arrancar hoy día pues eso que es el objetivo de las predaciones periodísticas es crear ya un software que corte y pegue directamente y todavía se sorprende y todavía se sorprende ante la Y en la puerta de los juzgados se acercó un tipo de F que se dice oye tal toma mi teléfono no sé qué en el juicio por el desalojo de la huelga y el tipo hace el comentario de por cierto esto está muy bien escrito como si acabo de terminar el instituto en el nocturno gracias como se sorprende ¿no? se imagina ahí gente en la cadena con perros sí es una cosa a salir además en el caso 15M que además da su coche la incorporación de más gente al final es que la misma gente que está precarizada en los medios de comunicación luego por las tardes está en las comisiones de comunicación o a veces mejor pues ahora hacemos un uso de internet de la comunicación por internet bastante más efectiva que gran parte de los medios de comunicación y sobre todo que la mayoría de partidos políticos sindicatos es donde tenemos también ganas o sea las cosas que hacemos nosotros de que la hacemos que es mandar un mail a una lista de correos que tenemos ya quienes tenemos que estar y decidimos mañana va a ser teniendo pie a la once de esto y lo es porque sabemos quiénes son y quiénes lo tenemos que hacer eso no hay ningún partido político que lo esté haciendo que lo esté haciendo que solo hacerte una lista de correos de gente que maneje juntas tochas pues todavía no han pasado por ahí y se o sea ganan en eso en hacer una prueba de prensa en seguir intentando incidir con las maneras tradicionales y no usamos y no usamos uno de estos atajos por eso es conveniente que nosotros lo petemos al máximo solamente el PP cada vez más hacen este tipo de cosas de atajos colinas pero le salen siempre mal porque la gente lo utiliza para meterse contacto y claro la razón también lo hacen a veces y normalmente también son para meterse contacto ¿Quiere para decir algo? Sí una cosa que había dicho antes que me he saltado es el respeto a la comunidad twittera lo guay de twitter es que hay mucha gente que tiene ganas de ayudar y que sabe mucho entonces tú puedes hacer preguntas y la gente te responde estoy buscando un programa que haga no sé qué y y es muy fácil que alguien te responda con información valiosa cuando manejas cuentas colectivas si tú dices hoy vamos a la mano y vamos a tuitear con este hashtag la gente que te sigue va a empezar a tuitear con ese hashtag va a mandar fotos o sea es un da mucho pie hay mucha gente con ganas de colaborar y de participar y de de seguir el rollo si te sigue el rollo claro si es impactante de tu colectivo o si es impactante de esa manera también hay troleo pero bueno pero eso es una pregunta vamos a ver eso es lo que te iba a preguntar antes la mayoría bueno no sé pero la mayoría de la gente que yo conozco que está vinculada con la red con los medios de comunicación general normalmente no está yo soy economía muy incide yo soy no está conectada tan seguido como para hacer un training topic de lo que está haciendo porque normalmente está en la calle entonces no todo el mundo tiene una hora verde no todo el mundo tiene un ISO no todo el mundo tiene un derecho entonces coordinar eso sería más para la gente que está fuera del sitio que tú has llegado a contactar con ellos me lo explico sí bueno hay gente que podemos estar en la calle y hacer un training topic a la vez y cada vez más común y por supuesto se coordinan con gente que está afuera y hagan muchas cosas para las cosas así de mal y tal lo suyo es que tengas un centro de medios alguien que se quede en su caso que esté pendiente y que esté mirando toda la información vale evidentemente hay muchísima gente a la que no llegamos con esto pero hay otra gente a la que sí y es lo que he empezado diciendo no tenemos que pensar que Twitter va a solucionar toda la la capacidad comunicativa todas las necesidades comunicativas de nuestro colectivo ni de coña pero hay una parte interesante que podemos mejorar siempre o sea no podemos pasar del momento tecnofóbico absoluto de no toque internet porque es el demonio a pensar que Twitter no lo va a solucionar todo pero hay un punto intermedio y saber para qué sirve Twitter y para qué no si lo hablan desde otro país perdón si lo hablan desde otro país porque estoy pensando imagínate que llegamos a contestar con gente de Europa por ejemplo si lo hablan de o sea esto tiene traducción al inglés derecha o no o tiene que fluirlo en inglés directamente vale pues yo intercrito una no sé si tú has observado yo sé que últimamente que por ejemplo cuando hay una mani gorda por ejemplo la mani educación en el momento de la mani sabes son trending topics por ejemplo la huelga no educa que yo creo que es un poco lo que tú dices claro todo el mundo que pondría y que ha tenido el trending topics de huelga y educación durante todo el día justo a la hora de la mani están yendo a la mani entonces pero no es lo mismo no es lo mismo la huelga de educación por ejemplo que a lo mejor la gente tiene ese acceso a ese tipo de tecnologías del móvil por ejemplo que esos montes es que esos montes no tenemos esa capacidad la opinión no tiene esa capacidad no necesitáis un hashtag para comunicaros porque te caes una voz y la vas contestando todo el mundo si pero imagínate que mañana hay una manera de comunicados fuera ya pero imagínate mañana domingo verde que mañana es domingo verde no te lo mando lo es vale entonces yo quiero estar mandando información no se cuanto de la peña agajasta no se que más tendría que ser con la peña que está afuera no con las 100 personas que está yendo porque entonces tenemos cobertura casi y segundo que la peña no tiene ese poder adquisitivo tú quieres que la gente se entere si es poder adquisitivo tú quieres que la gente se entere de que hay domingo verde entonces en realidad necesitas juntarse a la gente que está ahí claro y que hagan afuera por ejemplo eso es lo que yo iba bien y también quieres que la gente que esté fuera que no haya ido a domingo verde se entere de lo que es porque a lo mejor van al siguiente entonces tú pues ese día tú te das varias fotos y la gente te hará a ti de forma que haya más gente que vea lo que está pasando allí bueno vale cuál es el camino más corto para mandar una foto o mandar un vídeo imagínate un tema de una cárcel oficial o sea cuál es el camino más corto para coger grabar un vídeo con la cámara colgarlo en el sitio y mandarlo por Twitter Pues probablemente cualquier aplicación que tengas que decir en el móvil, que hay varias, que lo suban directamente. Yo por ejemplo no tengo, o sea, también me pregunto si en Madrid habéis hecho ya una guía de comunicación en redes de este tipo. Porque yo lo que sé es que aquí en Sevilla, por ejemplo, realmente muchísima gente tiene móviles 3G. Y vas en el autobús y te encuentras todos los chavales que ya pasan el día con el móvil 3G. Pero estamos en la manifestación y no sabemos usarlo. Yo ya tengo 2G, pero no sabemos usarlo y realmente no le damos todo el uso que... Vale, para comunicarte por Twitter, te abres una cuenta, te enteras de cuál es el hashtag de la mani o del evento que sea. Que quien gestione la cuenta oficial o colectivo debería decir, oye vamos a tuitear la mani con este hashtag, para que todo el mundo lo sepa. Y desde tu cuenta vas a lanzar los mensajes y la gente lo va recuperando con esto que hemos dicho de leer todo lo que está en ese hashtag. Para vídeos, lo más efectivo es streaming, que no se hace por Twitter, si hay distintos servicios. El que más estamos usando se llama Bambuses. ¿Pero eso no lo puedes hacer más en el móvil? Sí, sí, sí. O se ve que pensaba. Pero no lo has tenido. Pero no lo has tenido. Esto es otro nivel que no va a ser tratado en este taller porque es otro nivel. Que te queda ese baterío, ¿no? Se va a... No le das mucho. Claro, la gente que lo hace en plan pro, se compra una batería externa que vale 30 pagos y... ¿Cuál es? 30 euros. Es como una carcasa, como la que tienes para proteger el móvil, pero tiene una batería más. Ah, o sea que... Un 1800, igual que lo que tienes ahí. Vale. Y bueno, la canción sobre la marcha y bueno, esos organistas, vamos a ver, por ejemplo, para el 12M en Madrid, pues había como 100 personas streamingando porque gente muy hartible de Bambuses se pasó dos meses haciendo talleres y aprendieron a usarlo y eso había esas 100 personas streamingando que muchos se habían comprado las baterías porque además las pillaron en no sé qué empresa que les hacía precios pillando un montón y había tres personas en el centro de medios, en el patio de maravilla, realizando todo lo que llegaba, mezclándolo en un canal. Pero igual eso es un nivel de pro que no necesitamos, que eso es la mani del 12 de mayo en Madrid, que son 200.000 personas andando hacia el centro, pero en nuestro día a día de streaming no pasa eso, tampoco hay que empezar por el tejado, ¿no? Porque aprendamos a tener un blog y a estudiar y a... Pero la foto que me he preguntado lo puedes hacer directamente, ¿no? Claro, las fotos ahí... O por lo menos mío tiene, hace la foto y pone compartir, compartes en Twitter y la suba que cuentas directamente. Claro, las fotos es más fácil con... Yo creo que todos los móviles en la misma aplicación de la cámara tiene la opción de combatir como y te da... Mándalo por correo o puedes poner mis redes en Twitter. Tienes que tener la aplicación de Twitter con tu login metido, configurado, y le das a guardar. Una cosa, una... Es que lo he descubierto hace poco y creo que es muy útil para... A ver... En un toolbar o cualquier puente de estas que te tuve directamente la foto, digo, también para los temas represivos. Entonces la foto, te quitan el móvil, la foto una vez que la has hecho ya la has subido a internet, ¿está? Ya la tienes en tu cuenta. Ya la tienes en tu cuenta. Si la estoy utilizando... No me has servido a ver. Sea porque queremos tutearla o si no queremos tutear, mandarla por mail o lo que sea, es recomendable ir sacando las fotos de móvil por lo que dice. Si tienes un teléfono, no lo puedes hacer. ¿Hay alguna otra aplicación de un toolbar que puede hacer? Con esta cosa de compartir, en realidad, podemos hacer lo que queramos. Pero que la suba directamente a una... Que la suba por... A la nube, digamos. Ahí... Hay alguna. Todos los sistemas operativos tienen un tema de sincronización en la nube. Yo no sé... Claro. Es cuestión de mirar un móvil y verla que está más cómoda. Así que hay cosas... Sí. Bueno, y si no sabéis, pero eso es otro tema. Pero cuando vamos con una cámara tocha, los suyos llevaros la tarjeta para cuando... Hayamos hecho la foto, pero con la tarjeta se la damos a alguien que no esté en la mano y lo que sea, para mantenerse a salvo. Pero eso ya es otro tema. Yo le tengo puesto que haga copia sobre ese mismo. Eso tiene dos tarjetas. Y alguna vez sí ha ido la tarjeta debajo de la lengua. Y las cámaras... Porque me lo he preguntado, porque tienen que ser útiles. ¿Tienen alguna forma también de conectarse y subir a la nube? Esa cámara está cual, no. Pero... Sí tiene HDMI, pero es una móvil. Lo más fácil es que un portátil de estos lo tengan montado para ellos. Volviendo a Twitter... Hace un rato que estamos hablando de... Lo del respeto a la comunidad como algo valioso porque hay mucha gente ahí que mola. Eso incluye respetar una serie de normas en etiquetas en Twitter, como son, por ejemplo, estas cosas que decíamos antes del vía. Cuando vamos a informar de algo que hemos descubierto gracias a otro usuario, por cortesía le reconocemos diciendo cualquier cosa. Vía, vía, que es como decir, me la ha contado no sé quién. También es una cuestión de ego, pero es una cuestión de cortesía que está bien. Y otra cosa es que las tiendas molan, molan mucho y en Twitter la gente escribe bien. No es como en otro sitio que... No sé, como 20, ¿no? No, en Twitter la gente intenta redactar bien y si no lo haces puede haber muchos usuarios que crean que eres menos creíble o estas que no te cobo. Hay que intentar escribir siguiendo la norma autografía básica. Y otra cosa importante que está mal visto en internet es utilizar hashtags en falso. O sea, a ver qué hago es trending topic y utilizarlo para meter ahí tu movida, hacer spam. Eso es una tentación que a veces caemos y que la gente, que es irritante, ¿no? Que la gente te puede dejar de seguir. ¿Pero hacer spam en Justin Bieber este por ejemplo? Claro, otra cosa es que a ti te da igual quedar mal con la fan de Justin Bieber. Pero por otro lado, ¿qué vas a conseguir si tienes una fan de Justin Bieber lo bueno? Poder. Poder. Si te pones muy pesada, como decíamos antes, la gente te deja de seguir, entonces si te pones a gasta a gasta, a apuntar a gente que no es tu público, pues eso que estás perdiendo. Y otra cosa también a tener muy en cuenta es que cada tweet tiene que ser una unidad de significado. Porque la gente te va a retuitear, entonces no puedes hacer dos tweets seguidos, una frase partida en dos tweets, que necesitas leer las dos para entenderlo. Porque probablemente ese mensaje se pierde cuando la gente te retuitea. En ocasiones muy adicionales que no te quepa puedes hacerlo de poner entre paréntesis uno barra dos y en el siguiente dos barra dos, ¿no? Así, pero en la medida de posible evitar eso y tener claro que el tweet tiene que ser unidad de significado y además el tweet ganador. O sea, apuntar lo que sea de la manera más concisa, si quieres ser más ingeniosa, mejor pocos tweets bien hechos que lanzar un montón. Y luego, otra cosa respecto a los hashtags es que antes Twitter se liaba con las tildes, contaba una vocal con tilde como un carácter distinto a sin tilde, entonces ya lo han arreglado. Entonces ya no hay excusa para no ponerle tilde a los hashtags, ¿vale? Se pone igual, cuenta igual cuando pongo tilde o no a una vocal. Lo que sí es verdad es que algunas herramientas de medición externa no han hecho todavía ese arreglo, entonces puede que sí cuente como dos hashtags separados cuando estén utilizando otras herramientas. Pero si creas un hashtag con tilde y la gente lo reescribe sin tilde, ¿son dos hashtags distintos? No, 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 es el mismo, lo que estoy diciendo. Antes era así, pero ya se han enterado de que en español hiciste las tildes y lo ha corregido y cuéntame algo. Lo que quiero decir, que si alguien duplica un hashtag porque lo he escrito sin tilde... O sea, si yo escribo... ¿En mayúscula y en mayúscula? Tampoco. Da igual este rejano es africano, da igual si tiene alguna tilde, si está en mayúscula o en mayúscula cambiado. Va a salir todo junto. Puedes quitarlo ya de las mayúsculas africanas. Sí, por favor. Me quita ya... Eh... Pasamos a Lady Gaga. Sí. Pues bien. Pues a Madonna es ETA. Madonna qué? Madonna es ETA. Eso de ETA también es muy recurrente. ¿Qué es eso? Eh... Vale, nos estamos encendiendo un montón en Twitter. Entonces, eh... Vuelvo a recordar para los que hayan llegado después que todas las fuentes de lo que estoy contando... Eh... Están los enlaces aquí compartidos. Delicios... ¿Se lee? Delicios.com barra teclista barra RCN. Eh... Por ahí están los datos de las cosas que estoy contando. Y los enlaces a las... A las utilidades. Varias. Que hay miles de herramientas externas que sirven para... Para tuitear o para ayudar a ciertas cosas de Twitter. Eh... El 90% de ellas serían más que ayudan. Pero bueno, por aquí hay una selección de algunas que sí... Que sí que creo que sirven. Eh... ¿Utilizas alguna? ¿Qué? ¿Utilizas alguna? Yo para tuitear utilizo... Bueno, en el móvil utilizo la normal de Twitter. Y eh... Sí, que además tú... Tú eres multiusuario, ¿no? Claro. En el escritorio utilizo TweetDeck. Que aquí lo tengo como una aplicación dentro de Chrome. Eh... TweetDeck. Está aquí arriba, ¿no? Y también se puede utilizar... También la puedes bajar como una aplicación externa. O sea, un programa... Enlado. Lo que pasa es que ocupa mucha memoria. Y en este ordenador... Prefiero tenerlo aquí. Pero... Si... Tenéis un ordenador bueno, es más cómodo usarlo en la aplicación. Y esto... Funciona que yo cuando quiero tuitear algo... Tengo aquí todas mis cuentas. Que son todo ese montón. Y elijo donde lo quiero mandar. Lo marco, ¿no? Un segundo me quiera. Bueno. Eh... Y esta aplicación también permite programar la hora a la que quiero que salga el Tweet. Teniéndolo aquí. Que es bastante práctico para cuando, por ejemplo, hacemos estas cosas de... Querer lanzar un Tweet a una hora. O... Recordar cuando va a haber un evento. Tweetarlo un poquito antes para que la gente se entere. Todo ese tipo de cosas. Pues mola... Te los programes. Y si no te tienes que acordar. No tienes que estar ahí pendiente del tema. Eh... En el móvil utilizo la normal de Twitter. Porque esto, como habéis dicho, de elegir así. En el móvil se te va el dedo. Y... En el móvil es un círculo alemántico. Sí. No... Insultar a gente de la montaña para la suerte es acción. Se lo decía bastante. Ese rollo. Eh... Y luego... Las herramientas más utilizadas así para... Para varias... Para multicuentas o también para poder utilizar estas cosas de programar y tal. Son TweetDeck o Hootswitch. Que es... Esa. 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 Que se pueden utilizar tanto, eh... Hootswitch que... Si te permite utilizarla aquí. Un momento. Esa. Bueno, yo utilizo... TweetDeck cualquiera que mejor me va. Y porque... Hootswitch a partir de cierto número de cuentas se pide de pago. Pero si utilizas menos cuentas igual sí que... Pues... Es cuestión de echar un vistazo y ver cuál es la que más convence. Ahora que... Bueno, entonces es que esta también es Hootswitch y... Hootswitch... 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 Entonces, cuando tú vinculas las tuyas... Hootswitch... 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 El problema de Hootswitch... Es que luego lo vemos... No... Es tan versátil. No puedes encontrar tantas cosas del postre... De... 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 Pero bueno, eh... Eh... Los enlaces a Hootswitch y tal están aquí. Eh... Luego hay un montón de herramientas de... 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 De estadísticas. Aquí está... TweetStats... TwitterCounter... Las... El... TwentyCid... Estas tres son como las que mejor van. Luego hay un montón de pagos... Es un... Un... Un follón que bueno, podéis ir mirando... Buscando... Eh... Eso, desde mi experiencia estas que están aquí son más o menos las que mejor me han funcionado. Y... Te dan millones de estadísticas frikis que la mayoría no sabéis muy bien qué hacer con ellas. Pero si hay una interesante que es... De una herramienta que se llama Social Bro... Social Bro... Social Bro... Que... Que lo que... Que te... Que te... Averigua... De tu... De la gente que te sigue... A qué hora están conectados. Eso te sirve para saber a qué hora es más eficiente que tú tenés, ¿no? Para anunciar cosas mismo. Social Bro... Social... Social Bro... Y... Yo como... Que... Es... 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 Una herramienta que... Le metes su... Un nombre de usuario y contraseña y eso es lo que decíamos al principio de... En configuración... Aplicaciones... Aplicaciones... Entonces... Hay que tener cuidado con estas aplicaciones porque algunas... Eh... Te piden ahí en la letra pequeña o en el botoncito de abajo... Permiso para a veces... Puedear desde tu cuenta de anuncios a su cosa... Entonces... Cuidado con esto... Y si alguna aplicación os está dando problemas y veis que está haciendo cosas raras... Pues venís aquí, revocáis acceso y ya no pueden volver a... 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 Si os preguntáis si os va a llegar o no, pues podéis ir y verlo. Con eso de que solamente lo puedes decir una vez a la misma. Más no te lo sé. Y tienes derecho a pedirles que te borre lo que tú piensas que debe ser borrado. Aunque insisto en que nunca vas a saber que vas a borrar y que no, y probablemente no borras nada. Pero bueno, puedes decirles, esto no tenía por qué estar ahí. Se lo metiera en una identificación mal, ¿no? Sí. Claro, desde que cada uno mida hasta qué punto vire. Pero bueno, es curioso, te encuentras ahí. Yo, o sea, yo nunca he ido, pero han ido amigas mías y tienen todo el verano allí. Dos preguntas. Sobre las cuentas... Por ejemplo, a los tipos del restaurante me has cerrado dos cuentas seguidas. Eso es lo que hablábamos. Vale. Y otra cosa. El tema de, por ejemplo, compartir cuentas o que varias personas puedan twittar en dos de las cuentas. ¿Eso es suficiente? Hay una aplicación que se llama CodeTweet, que es de pago. La que mejor lo soluciona se llama CodeTweet y es de pago. Cuando no, pues es organizarse. No lo tiene más. No lo tiene más. Pero puede, puede, o sea, organizarse. Puede... Puede tener la sesión abierta de dos portenedores a la vez. Eso. Si la tienes desde demasiado, puede ser que Twitter piense que alguien te está toqueteando y te desactive la condición un rato. Pero normalmente no hay problemas. Y sobre todo si es desde aplicaciones móviles, hay mucha gente que lo tiene puesto y no hay problema. Más que problemas técnicos, el problema sería que nos pongamos pesados y estemos contando lo mismo, respondiendo doble y tal. Por eso, para las cuentas colectivas mola organizarse, hacerse cuadrantes o dividirse, ver quién va a tuitear en cada momento. Cambiar la contraseña mucho, también, para que no se olvide y tal. Porque sabéis que en Twitter hay sólo una cuenta. Si tú tienes la contraseña, puedes cambiar la contraseña y secuestrar la cuenta colectiva. Entonces, hay que tener cuidado con quién se le da la cuenta a eso. Bueno, tenemos las herramientas estas, FoodSuite, TweetDeck, algunas estadísticas. Hay esta que se llama Twitter, que sirve para saber qué usuarios están dejados de seguir. Que es un poco friki y maníaco, ¿no? Lo de sabéis que ya no te sigues. Pero sí que es verdad que mola. Esta Twitter en concreto tiene la opción de que una vez a la semana te mandan el resumen de cuánta gente te ha dejado de seguir. Y aunque sea cuantitativamente, mola saberlo. Porque si realmente te deja de seguir mucha gente, es que algo está diciendo más. Que está escuchando demasiado, o que estás cagándola mucho, que a la gente ya no le caes bien, ¿no? Entonces, te da ahí una letra de, oye, date cuenta. Y luego esta... no sé si está por aquí... Que es para hacer las chapitas estas que nos ponemos antes de una mani. Que lo tenemos totalmente copado desde aquí, desde el XCN, porque ves. Y aparece en Sevilla Pará. Bueno, esto es fácil de utilizar. Es abrirte una cuenta, creas una chapita y le invitas a todos tus usuarios a que se la pongan. Entrando para hacerla, entras aquí, te logeas. Sirve tanto para el avatar de Facebook como para el de Twitter. Te logeas, le das permiso a la herramienta, como he dicho, para la aplicación. Como dijimos antes, para que meta esa chapita en tu avatar y lo puedes provocar. Te lo mola cuando estás preparando una mani en un evento gordo pedirle a tus followers que se pongan eso, porque te van haciendo publicidad de lo que quieras juntar. Vale, creo que la parte técnica, más o menos, ya está. Y había una... Hemos empezado hablando de... Bueno, hemos hablado un poco de las aplicaciones de Twitter dentro del XCN y como todo este Skype, que de repente, que ahora parece que siempre hace falta un Twitter para convocar esta gran dilucencia de los cintopics y tal. Pero también es interesante algunos casos de usos más micro, más a nivel local, que es, por ejemplo, el ejemplo este que decíamos de Sevilla hoy, de tener un canal de información local, de... Podría ser Somonte y que todo el mundo me ha dado ya para ver qué ha pasado, se conecte y veáis las últimas noticias. Y con Twitter estamos cerca, aunque aún no terminamos de refinarlo, de conseguir esa fantasía sexual que tenemos de tener un canal de alerta gratuita. Claro. O sea, por ejemplo, cuando hay un centro social en peligro de desalojo, nos empezamos a dar los móviles y sabemos que si hay que avisar a alguien, vamos a hacer una pasta en SMS. Podría ser que si aprendemos a utilizar Twitter de manera eficiente, podríamos llegar a utilizarlo, a que nos tire pasta en método, si la gente lleva un 3G en el móvil y tal. No todo el mundo lleva 3G, pero sí que hay gente que lo utiliza que puede avisar a más gente. Entonces, parte de la red se puede cubrir por 3G. En este sentido, está en Madrid la experiencia de la Brigada de Derechos Humanos, que se observa alrededor de la cinta, que pasa muchísimo en Madrid cada vez más, lo de que se pone en la puerta del metro poli para parar a toda la gente que no pariza española o europea y le piden papeles. Hay muchísima gente, cada vez más, que cada vez que ve algo así lo tuitea, convenciona Brigadas de Derechos Humanos y Brigadas de DHH. Brigadas de DHH lo tuitea avisando de estar alerta. Evidentemente, no todas las migrantes de Madrid tienen 3G. De hecho, como es una población, normalmente con pocos recursos adquisitivos, poca gente lo tiene. Pero sí que hay vecinas que viven cerca de las estaciones de metro que es donde suele pasar, que sí que están bastante pendientes y cuando pasa eso, bajan y se ponen en la esquina de antes del metro y dicen, oye, cuidado para ahí para allá que hay un tío de papel. Entonces, no es totalmente eficiente porque lo que tú dices es que solo funciona si justo estás conectado, pero al haber gente y al haber tal, va funcionando. Y luego aquí en Sevilla está el caso fantástico de Infobotellón, que no sé si lo conocéis, que es un Twitter de Canil que se avisa dónde va a hacer botellón, dónde va la poli, dónde está mejor y el Twitter es en... es que no me acuerdo de los sitios de botellón, pero... Viapol, está todo guapo esta noche, no paséis por no sé dónde que está la poli. Y a ellos les funciona, se están haciendo botellón todos los fines de semana con eso. Con que tengas un colega en tu grupo de amigos que tenga 3G y quieras saber dónde va, a ver dónde hay más ambiente hoy, dónde hay poli. Pues está funcionando, ¿no? O sea, hay un montón de aplicaciones que... ¿Cuál te interesa más? O sea, la cosa de eso. Siguiendo al... Claro, lo de lanzar fastas, como decía antes, un poco responsabilidad debe ser de la cuenta de referencia. O sea, si yo me quiero enterar de cómo te da lo que está pasando en su monte, yo voy a tu cuenta primero. Claro, pero por ejemplo, la historia está en que hay mucha peña que se está conectando por un canal, por un... ¿no? Entonces, yo quiero saber los tipos de canales que hay, ya montados. O sea, ¿eso habría alguna manera de saberlo? O hay una follower que consideres de... Y de repente, pues, con la tuya se gana. O sea, vamos por la... Sí, es una forma muy aleatoria. No hay directorios de... Vale. Una cosa. Sobre el tema de las alertas, ¿hay alguna aplicación, alguna manera, de que se geolocalice el .i? Sí. Eh... ¿Tienes la opción de... dentro de tu cota de Twitter? De que... Bueno, aquí hay configuración de geolocalizar. Geolocalizar. Bueno. Uno ha llegado a... Lo que van a estar en Estados Unidos, así que no sé muy bien cómo va. Pero Twitter ha puesto una opción de track me not. No me... No me... No me trajes, no me... No me sigas. No me sigas. Eh... Respecto a esto... La... Privacidad y tal... Sabemos que los... Los datos de Twitter están de servidores en Estados Unidos y que el... El... La regulación de los... De internet, de los datos, depende del país en el que esté el servidor. Y que... En Estados Unidos está la Patriot Act, la ley patriota esta que saca con datos del 11S, que... Por ella, las autoridades de Estados Unidos pueden pedir los datos que están en los servidores de ahí en cualquier momento. Como, de hecho, ha pasado a saco a... A... A la gente que lleva los Twitters de todos los Occupy's. Que están ahí. Si el... El... El gobierno español podría... Pedirle a Estados Unidos que le pida a Twitter las cuentas de los de aquí. Y... Vamos. Que las buenas sean, sin problemas. Eh... Y... Respecto a esto, por ejemplo, con el caso de Wikileaks, hace un tiempo... Eh... Wikileaks... Eh... Bueno, el gobierno de Estados Unidos pidió a Twitter los datos de Julian Assange, eh... De... De... De una diputada de Islandia que les estaba ayudando, ni de Brandy Manning, ni de Byron Faker ahí metido investigando el caso de las filtraciones. Eh... Y Twitter puso una denuncia pública para intentar negarse a darlo. Y el... Y... 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 Y el... Y el... Y el... En la resolución judicial decía... Eh... Los... La gente de estas cuentas transmitieron voluntariamente sus datos a Twitter renunciando a cualquier expectativa razonable de privacidad. Sí. Claro, pero decían, ¿quién sabe la razón de la fuerza? O sea, tú le has dado a una empresa norteamericana que se rija según las leyes de este país tus datos, pues eso es lo que hay. Entonces, tenemos que saber que Twitter es una plaza pública y qué tipo de cosas decimos por Twitter y qué tipo de cosas no. Twitter es una herramienta muy 15M porque es un sitio para ir a hablar con la cara descubierta. O sea, es otro rollo. Bueno, sabemos también que hace poco que el Ministerio de Interior anunció que iba a cambiar la ley para poder perseguir a la gente que convoca manifestaciones por redes sociales. Esto desde antes ya se estaba filtrando, investigando a quiénes... Evidentemente eso estamos todos fichando, pero esto ya es un debate político, vamos allá. A nivel de Madrid lo que estamos teniendo es creer en la estrategia de ser un montón de gente a cada descubierta. Somos miles, no nos podéis meter a todos en la cárcel. No vamos a volver al estado que estábamos antes del 15M de estar encapuchados por el centro social porque no nos apetece y hemos descubierto que esto de ser más irresbordables en las plazas nos sale más a cuenta y así podemos llegar a más gente. Y esa es nuestra apuesta política a la gente que dice que el día que me detenga sabré que soy yo. O sea, no es ninguna manera de... De lo que has dicho de la sentencia es una cosa que yo creo que es preocupante, ¿no? Es decir, ya hay muchas sentencias en las que dicen que cuando... Es que como en internet te puedes robar los datos, ¿sabes? En verdad se basan y lo mismo es igual de fácil coger al buzón de tu vecino, meter los dedos a cada carta y abrirla, ¿me entiendes? Es decir, pero que no hemos perdido, que el correo electrónico no tiene la protección que tiene el correo postal y debería tener en el momento, ¿no? Y eso es una excusa porque el correo postal lo puedes abrir también perfectamente, ¿no? Es un delito muy grave abrir una carta de otro, vamos, un delito muy grave, no se vaya a la cárcel, pero es algo bastante... No, y abrir el correo electrónico también es delito, lo que pasa es que el Estado tiene el monopolio de delinquir. Igual que también tienen el... Si hay una orden judicial también tienen el... Pero no necesitan ni de eso judicial ni... Sí, claro, se sale... Twitter, por ejemplo, sí que es bastante, que pide la orden y otras empresas no. Bueno, hace en enero salió... Twitter anunció que iba a adaptar sus condiciones de servicio a cada país para respetar las políticas de cada sitio y eso mucha gente lo llamó todo como que iban a empezar a censurar y hubo el día de hacer Twitter Blackout, que es un día que muchos censuramos para no... para no tutear ese día. Pero en realidad lo que estaban diciendo es que iban a conseguir la ley. O sea, de hecho, lo teníamos que saber en un sitio. Estamos usando una empresa que es la ley. Y la ley es así, no es... Pero de todo esto da igual, porque tú estás pa' fleteando y ya está, fuera. O sea, y te denuncian. Un compañero de ese momento nos denunciaron de ocupación por estar pa' fleteando en Palma del Río. O sea, que en verdad es que estás a descubierto, sea por donde sea. Tú esa carta a lo mejor nunca la recibes. O sea, y todos los que estamos aquí, si hemos echado en una manifa ya estamos pillados. O sea, y con el tema de la luz, muchos ya estábamos fichados y no lo sabemos trinamente. Y... Bueno, pero la protección de datos, la protección de datos... Es una entelequia. Es una entelequia. Es como pedir el número de placa, es otra entelequia. Son entelequias, entiendes, la protección de datos, la protección de número de placas, tenemos derecho a muchas cosas, no da el DNI, pero nos lo quitan de las manos, aunque tú seas transferible. O sea, vamos a ver que sí, pero que estamos totalmente a descubierto. O sea, el cálculo político era ese. Si nos quieren pillar, nos van a pillar. Vamos a utilizar las cosas que veamos útiles. En vez de... En vez de paranoiarnos con... Claro, es que si no... Pues pues son cabezas. Nos vamos a realizar una ocupación por Twitter. Es que tienes que ser consciente. Tú cuando vas a la manifestación, ya estás siendo consciente de que hay un tío que te ha pillado a cara. Bueno, pero tú puedes decir a mí, vamos a ocupar eso ahora, que no te escucho en el lado, no lo pongas en Twitter. O sea, no llames al delito en Twitter que queda ahí o... Eso se lo hace. Y otra cosa también es ver que es delito o no, porque si convocar a Armani y va a meterse el delito, y va a meterse el delito. No, no queréis que se lo... Que se lo queden, podéis utilizar eso. La librería del Congreso no es un ente represivo. Es un arcade de conocimiento, es como arcade de su punto de... Sí, claro, igual que se quedan en los blogs, se quedan en Google. Pero, lo que se ve, es que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, que todo se va activando. Y luego, Twitter dice que se... que se quedan los datos de registro, o sea, la IT, la página visitada, compañía de móvil que utilizas, aplicaciones y dispositivos que utilizas, y la búsqueda. Y dicen que lo borran a 18 meses. Eso te lo tienes que creer, porque no tenemos acceso a los pedidos. Pero bueno, aún así, se supone que tienes el derecho a escribirles para que te digan que tienes el tuyo. ¿A Twitter? Sí. ¿Y no log es una aplicación para... Para que no se archive automáticamente lo que tú te has, lo que te has congustado? Está bien. Bueno, hay un montón de cosas así, pero de todas maneras, es una batalla que tenemos perdida en esto, porque nunca tenemos acceso a los servidores, no sabemos nada que tienen que no pierden. Y ya lo último, lo que me estoy diciendo, es que siempre tenemos que tener presente de dónde sale la pasta de Twitter, ¿no? Twitter está teniendo un montón de servidores y de desarrollo, y un montón de gente currando en esto, y tendemos a pensar que Facebook es el mal y Twitter es medio mola, o Facebook es un bus y Twitter es el programa, pero claro, Obama tampoco termina de molar un todo, o sea, tiene así como una marcada blanca, la estructura empresarial de Twitter no está muy clara, porque no cotizan en bolsa, porque se supone que van a empezar a cotizar el año que viene, pero cuando está terminan, probablemente Facebook ha salido hace poco y se han llevado a la casa, así que igual cambian de idea, pero sabemos que sobre todo se financia por capital de riesgo, que sabemos dónde viene ese dinero, el último inversor supercocho fue el sobrino del rey de árabe saudí, que es un tío que también tiene acciones en Apple, el nivel de Motorola, y está empezando una especie de Ayasira alternativo, que metió 300 millones de dólares, lo cual es solo el 3,75% de Twitter, porque según Jota de Morga, el valor total ha pasado en un año de 3.250 a 6.300 millones de euros, todo esto es humo, como todo lo que hace Jota de Morga, dentro de dos años dirá, us, nos pasamos, como hicieron en 2007 y han vuelto hace tres meses. O sea, estamos participando en esta burruja, probablemente mucho más tocha que la inmobiliaria y además más asuda, porque la inmobiliaria al menos hace casa, pero es que juegan a poner precio a nuestros datos, que además los creamos nosotros, porque los servidores y la aplicación no tienen tanto valor, los servidores sí, es mucha pasta, pero la aplicación hace tres cosas, pero quizás esto es un programa de la hostia. Pone precio a nuestros datos y juegan a sus movidas y estamos contribuyendo a alimentar todo el mundo. También la mayor expresión que han recibido nunca fue de Digital Sky Technologies, que es también una de las mayores impresoras de Facebook y que es esta que nace de capital de Goldman Sachs. El presidente de Digital Sky Technologies es Yuri Milner, que es un empresario de la oligarquía rusa que se ha sacado un montón de pasta del gas ruso y es mi colega de Putin. Pues eso, todo lo que hagamos de escarbar, vemos quién hay detrás y cómo estamos alimentando un modelo que no demora demasiado y que nos está jodiendo la vida por otro lado. Pero es lo que he empezado diciendo al principio, tenemos que hacer un balance entre las oportunidades de comunicación que nos da esto y pensar para qué lo usamos y para qué no. Esto sirve para la difusión, para llegar a más gente, pero para la autorregulación, por ejemplo, pues deberíamos utilizar otras herramientas que además estén mejor diseñadas, porque también hemos comentado muchas veces en la última hora cómo tuitees o mensajes que se llevan al aire y que no permiten una comunicación muy infectiva por ciertas cosas. Y bueno, por aquí era la parte de tuite. ¿Pasamos a otra o seguimos hablando de tuite? Si querés hacer una visual de las otras. Gracias. 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 Gracias.